Bienvenidos nuevamente a Papelones Boricuas, donde consigues las mejores noticias y entretenimiento de Puerto Rico y el mundo. Me consigues en las redes sociales, en Facebook e Instagram como Papelones Boricuas. Y si te gusta este video, te puedes suscribir si te gusta, porque es totalmente gratis. Vamos a la noticia que es de política. Ok, esta noticia es sobre este hombre que ven ahí, Tomás Rivera Chatz, que se levantó hoy con un buenos días. Y no solo eso, también prácticamente con un buenas tardes. En el buenos días aprovechó y abremetió contra el partido independentista puertorriqueño. Y también le dio como que, ¿verdad? Hizo como que una burla al partido popular por las declaraciones que hizo Gerardo Toñito Trus sobre el partido popular a José Luis Dalmau. Vamos a ver por aquí lo que dijo en ese estrito Tomás Rivera Chatz. Aquí está. Buenos días, Puerto Rico. El robo electoral en Nicaragua, con el apoyo de Cuba, Venezuela y el partido independentista puertorriqueño, es muestra de la hipotresía socialista e izquierdosa boricua. Cuando un asesino y dictador como Ortega, que es de Nicaragua, Castro de Cuba y Maduro de Venezuela, abusa de su pueblo, el PIB guarda silencio. Se les evapora del cuerpo, del alma y la mente los conceptos de libertad, justicia y democracia. ¿Será por eso los 75 años de condena a la escasa minoría que representan? De hecho, condenan las marchas y manifestaciones de pueblo allá, pero aquí las fomentan hasta que se forma una breyelta cuando salen huyendo y se esconden. Tomás Rivera Chatz es la luce ahí a María de Lourdes, que firmó una petición para que en Cuba no se hicieran protestas. Porque ustedes saben que el pueblo cubano hoy se ha tirado a la calle a protestar para que salgan de esa dictadura. Ahora, pasando al segundo tweet de por aquí, de Tomás Rivera Chatz, vamos a ver lo que dice. Buenos días, Puerto Rico. Mi buen amigo Gerardo Toñito Trus, exalcalde de Ceiba y excomisionado electoral del PPD, ha dicho que la pava se dirige a un precipicio bajo. La presidencia de José Luis Dalmán, Toñito, hermano y amigo, desde el veodo hasta el más reciente presidente de la pava, se han dedicado a convertir al PPD en un instrumento socialista y de izquierda, en verse antiamericanos, en subir impuestos sin hacer obra alguna. Oye, vienen en caída libre y sin paracaídas. Hace tiempo que se escocotaron y por si te sirve de consuelo, Charlie Delgado dice que vuelve en el 2024 y tiene limoyen riéndose. Tomás Rivera Chatz. A lo que se refiere, Tomás, es a esto que vamos a ver por aquí. Vamos a ver la carta que le escribió Toñito a José Luis Dalmán. Vamos a ver por aquí. Aquí está. Ahí vamos a leer desde donde dice debes conocer la verdad. Dice, estar en tu posición, rodeado de gente que tiene intereses particulares, confundiendo los intereses del partido con las personas, es arriesgado. Hoy hay mucha gente, mucha es mucha, que piensa que el PPD está secuestrado por dos o tres personas, encabezadas por Jorge Colbert. Te quise advertirle en 15 de julio que no debías caer en los consejos o estrategias de Colbert. Otros presidentes en el pasado pudieron mantenerlo a raya, pero él logró entrar a tu equipo y cataplum. Logró su propio acomodo razonable. A partir de ahí, solo escuchas una parte de lo que en realidad viene ocurriendo, al menos en la Comisión Estatal de Elecciones. Tienes mucha gente buena y noble que siempre han estado contigo, en los que destaco a Yamil y al licenciado Galarza. Tus dos hermanos son también gente que te dirán la verdad en todo momento. El secretario general es otro de esos baluartes que tienes a tu lado, que está a punto de colapsar, gracias a personas que están muy cerca de ti. Pero hay otros, al estilo de José Truz, que alejan gente buena, bien preparada, de tradibilidad y con ganas de trabajar por el PPD. Esos que no quieren llegar y se han alejado, están convencidos que esos personajes que hoy te asesoran, lograron acaparar su propio espacio solo porque los tienes en nómina. Un poco medio en broma, algunos se preguntan lo siguiente. Tanto José Truz como José Colbert van a abandonar a Dalmau. La pregunta es cuándo, pero lo van a hacer. La contestación es muy sencilla. Tan pronto se sepa quién será el candidato del PPD. Y más abajo, en letras pequeñas, dice que los secretarios del PPD, Jorge Suárez, Víctor Suárez y otros también pueden dar fe de los asuntos que atendió mi oficina de abogados en esos años, junto a otros compañeros, abogados como Gerardo de Jesús Antonini, Jorge Martínez Luciano y Emil Rodríguez. Por cierto, que te dije en esa ocasión que como lo consideraba mi amigo, lo que diría de él, lo diría de frente a él. Hoy no es necesario. He conocido tantas verdades de cómo Jorge manipuló su llegada a la Comisión Estatal de Elecciones que siento asco de ese proceder. Así que, señoras y señores, Toñito Truz le ha zumbado la candela al Partido Popular Democrático. Y, señoras y señores, Tomás Rivera Chat lo cogió, lo capitalizó y ¡boom! Ahí le tiró el comentario en las redes sociales porque, como ustedes saben, Tomás Rivera Chat no pierde tiempo, señoras y señores. Se parece a Trump que yo no sé si Trump cogía los mensajes y se iba al baño. Cuando estaba en el baño se inspiraba y tiraba los tweets. Yo creo que Tomás Rivera Chat hace lo mismo. Cuando está en el inodoro, pues, empieza a escribir desde sus redes sociales. Bueno, amigos, déjeme su comentario sobre qué opina sobre esto que dijo Tomás Rivera Chat y Geraldo Toñito Truz sobre el Partido Popular Democrático. Déjeme los comentarios porque usted es el juez y jurado de este canal. Así que nos vemos en el próximo video, familia. Bye. Chau.